La banda estadounidense de rock alternativo 30 Seconds to Mars anuncia su regreso a México para octubre próximo, como parte de su The Monolith Tour, con el cual ha recorrido ya varias ciudades del mundo. La primera parada será en la Arena Ciudad de México el día 11 de octubre y el 13 en el Auditorio Telmex, en Guadalajara, Jalisco. Esta agrupación liderada por el vocalista y actor Jared Leto se encuentra en uno de sus mejores momentos, después del rotundo éxito que tuvo su actual gira en destinos como Canadá y Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal!